¡Oye, oye! ¡Oye! 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 ¡Mira! ¡Oye! 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 ¡Todo no está aquí! Bueno, han agredido a esa joven. Han agredido a esa joven. Bueno. han agredido se ha armado aquí en restauración se han tirado por nuestra protección debemos de retirar por nuestra protección bueno siguen las piedras continúan las botellas tenemos que retirarnos tenemos que retirarnos vemos personas en los techos y realmente siguen